Nosotros somos Procrear, o sea, una política de Estado que la idea es acceder a la casa propia pagando el valor de un alquiler y bueno, que es lo que nos genera preocupación es que nos sentimos un tanto desprotegidos porque, como se sabe, se han disparado las variables económicas y han influido en el valor UBA. El valor UBA realmente es algo aplicable en economías que son estables, donde no hay variación o dispersión de precios. Acá, en el contexto nuestro, la coyuntura es inviable, inaplicable, hay que dar marcha atrás, hay que darlo de baja, no da para más. Y vos dijiste Procrear, nosotros salimos sorteados un programa del gobierno para acceder a la vivienda propia y bueno, a raíz de ese sorteo, nos han aprobado la carpeta y bueno, acá estamos. ¿Cuál es la idea? Es vivir, esta es nuestra casa, este es nuestro lugar y lo venimos a defender. Por eso, bueno, trasladamos la inquietud y queremos que esto pueda llegar a las autoridades. Esto comprende a todas las autoridades, tanto a los que estuvieron, a los que están y los que vendrán. Queremos que nos den una respuesta, queremos una solución. Hoy una cuota UBA representa del 100%, 60% va a interés, un 20% va a capital puro y el resto son gastos y seguros. ¿Qué representa una cuota hoy de nuestros ingresos? Nuestros ingresos hoy representan un, en el mejor de los casos, 20%, en mi caso particular arranqué con un 20%, hoy ya se está acercando un 25%. La proyección es que va a llegar a fin de año a un 35% y en el peor de los casos un 50%. ¿Por qué tengo un 35%? Porque con el 35% hay que sentarse a charlar con el banco a ver qué solución nos da. Por eso es que necesitamos la ayuda del gobierno. Nosotros pertenecemos a un plan del gobierno, del Estado y queremos que ellos nos den una solución real y concreta.